Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!